Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Que nos escuchan en toda la Argentina y en el resto del mundo Atrás de la web Mi nombre es Ricardo Jokama Un placer, una alegría estar aquí Como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde Por supuesto aquí en Radio LED También saludamos a todos los que nos escuchan Del otro lado del mundo Muy buenos días a todos en Japón Porque bueno, allí se inicia un nuevo día Aquí todavía transitando aún el día miércoles Un día donde continuamos con esta edición especial de Japón Hoy Ante la situación sanitaria complicada Por la pandemia Como todos El equipo de Japón Hoy Y la mayoría de los argentinos Estamos haciendo el aislamiento obligatorio Ante la pandemia declarada en todo el mundo Por mi parte Y como así también aquí Mariano Nuestro operador Cumpliendo la función de comunicar e informarles Y también bueno, haciéndoles compañía Por lo menos una horita Por supuesto, siempre tomando todas las medidas de prevención Con nuestro gel, nuestro barbijo La distancia es social prudente Para nosotros, bueno, como siempre decimos Es una pausa en este aislamiento que estamos haciendo Pero bueno, estamos aquí Y luego nos vamos rápidamente a nuestras casas Para bueno, seguir cumpliendo con este compromiso como ciudadano Bien guardaditos en las casas Bueno, ya les brindamos los datos de contacto Para invitarlos a participar junto a nosotros Lo puede hacer a través del mail japonoy.info.gmail.com www.japon-medioy.com.ar Facebook, Instagram y Twitter Nos buscan como Japon Hoy Y si no también a través de nuestro canal de TV En www.japonoy-mediotv.com.ar Así es, Japon Hoy TV Las 24 horas, los 365 días al año Uno puede ingresar, sí Cuando quiera, donde esté Puede, bueno, ver todo nuestro material, sí Más en este momento En donde uno tiene más tiempo en sus casas Así que bueno, les recomendamos Y desde ya agradecer a nuestro productor y editor De Japon Hoy TV Maxi Jokama, sí Bueno, también les recuerdo Que está vigente y activo Ya nuestro portal, sí Multimedio de Japon Hoy En donde se concentra todo nuestro contenido Desde la agenda, notas de los columnistas Noticias, entrevistas Y obviamente las distintas redes de Japon Hoy Así que pueden ingresar también Ahora que uno está en sus casas Aprovechando este tiempo de espera Hasta que se levante el aislamiento obligatorio Bueno, respecto a eso Como siempre, sí Me gustaría reiterarles Las prevenciones que tenemos que tomar Sí o sí Tenemos que seguir con esto Para cuidarnos, sí Desde lavarnos las manos Con jabón regularmente Donde ingresemos, sí Tenemos que hacer esto primero Después desinfectar los objetos Que se usan frecuentemente Ventilar todos los ambientes Y bueno, si uno estornuda Hacerlo en el pliegue del codo Y no llevarse las manos a los ojos Ni a la nariz, ¿no? Por supuesto Seguir respetando este aislamiento En sus hogares Y salir solo si fuera necesario Bueno, como siempre Para motivarlos en cumplir este tema Del lavado de las manos Les compartimos esta canción en japonés ¡Suscríbete al canal! Y sí, seguimos aquí en Japón hoy Bueno, en referencia al COVID-19 Bueno, como sabrán Ante este aislamiento obligatorio Ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado la rutina de las familias De los hogares Especialmente aquellas casas En donde hay niños, ¿eh? En donde, bueno Hay que contenerlos Hay que motivarlos De alguna manera, bueno Que pasen de la mejor manera, ¿eh? Este aislamiento Que, bueno, para los adultos Tal vez sea un poquito más sencillo Pero para los niños Es más complicado Así que, sobre este tema Vamos a hablar con Nuestra especialista, ¿eh? Mami Goda A quien la presento de esta manera Y sí, ya estamos en contacto Con nuestra amiga Periodista, colega Mami Goda A quien la recibo Muy buenas tardes Hola ¿Qué tal, mami? Bueno, bienvenida Al programa Gracias Creo que esta es la primera Participación tuya, ¿no? En Japón Hoy De esta temporada Sí, sí Así que Bueno, te agradezco Como siempre Ser parte de este equipo De Japón Hoy Es súper equipo, ¿eh? Que siempre armamos Todos los años Gracias a ustedes Y agradecerte también Por ser parte De la celebración De los 500 programas ¿Sí? Bueno Este año realmente Es especial ¿Eh? A pesar de todo lo que está pasando Pero bueno Te agradecía ¿Sí? Como siempre Gracias a ustedes Bueno, mami Supongo que estás haciendo El aislamiento obligatorio Como todos Sí, sí Tratamos de no salir Una vez por semana Hacemos compras También hacemos compras A través de pedidos Así que, sí Bueno, en tu caso Tengo tiempo en casa Claro En tu caso En tu caso Es particular también Como lo venía comentando Porque vos tenés un niño ¿Sí? Un hijo Sí, sí Tengo un hijo De cuatro años Dentro de un año En junio Ya cumple cinco Bueno Casi cinco años Y bueno Nosotros veníamos Planificando La participación De todos los especialistas Columnistas En el programa ¿No? Sí Y bueno Obviamente Lo que vos haces O lo que hablas Es el arte Es tu especialidad En este programa Y De alguna manera Podemos Incluir un poco Esta columna Con lo que te está pasando También A nivel familiar Con tu nene ¿No? Es así Sí, sí Bueno Suelo en realidad En tu programa Hablar de más Teóricamente ¿No? Pero bueno Hoy creo que voy a hablar Un poco Mi experiencia más Con la práctica Me parece perfecto De actividad Sí ¿Cuántos años Tiene Lucas? ¿Luca? Cuatro años Cuatro años Once meses Bueno Casi cinco Y supongo Que no es tan sencillo Motivarlo O de alguna manera Contenerlo A estar ahí Sí, yo también Y mi marido También Estamos trabajando En casa Sí Entonces Y también A Luca Le cuesta Jugar solo ¿No? Entonces Vamos rotando Si puedo jugar un rato Con él Juego Y si Mi marido puede Se queda con él Pero cuando Los dos Necesitamos trabajar Muchas veces Lo que pasa Es que le damos Un celular O ¿Viste? Bueno Pero he visto Que has encontrado La manera De Que él la pase mejor Eso Justamente Para que Para no No sé Dar un poco De valor En la cuarentena Yo le digo Cuarentena creativa Sí Estamos haciendo Cosas Recuperando Prácticamente La basura Para transformar En algo Ajá ¿Cómo es esto? Sí Empezó Un día Luca jugaba solo En el pasillo De la casa Con la pelota Y Yo Vi así Que estaba jugando Con un bidón de agua ¿No? ¿Un bidón de agua? Sí Vacío Y Así jugaba Vamos Ahora Vuelve a patear Mi amigo Botella Así Ajá Empezó a jugar Como fingiendo Que es un amigo Ah Mirá vos Sí Después Puso los ojos Dibujó los ojos La nariz Y la boca Y También Lo puso en nombre ¿No? Claro Más teniendo en cuenta Que hoy los niños Están todos aislados Sus amiguitos También no pueden Acercarse Ni juntarse Sí Sí Mirá vos Por eso Pobre ¿No? Y encontró en el bidón Único Él necesita crear su propio amigo Pero Eso fue De iniciativa propia de él Vos no le habías indicado nada En este aspecto No Nada Nada O sea Nació De un aburrimiento Mirá vos Sí 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 O sea A través de otra mirada Transformar un bidón de agua En un personaje Ajá A partir de ese momento Empezamos a siempre Guardar cosas Por ejemplo Mirá vos ¿Le puso nombre a su amigo? Sí Drasti se llama Drasti Hasta él Él se ingenió el nombre Sí También el segundo Que hicimos también Con una botella de agua Se llama Brook Ah bueno Ok Bueno así ¿No? Bueno y qué más Después generaron También el 5 de mayo Que es el día del niño de Japón Sí Hicimos Koinobori Ajá Con los Rollos de papel higiénico O sea los rollos Digamos lo que queda ¿No? No el papel Lo que queda sí Porque mirá que hay escasez de papel higiénico Los tubos ¿No? Los tubos Sí los tubos Los tubos Ok Y también Hicimos Como especie de sandalia Que en mi asuncia Usábamos mucho En Japón Que se llama Pokkuli Claro Usando los vasos De Nutella O sea de la enfermerada Que los transformamos Es como una sandalia Es como una sandalia Que agarras con una soga Y vas Caminas con eso ¿No? Las sandalias son el estilo japonés ¿No? Estamos hablando de esas sandalias Típicas que usan con el kimón O con la yukata Eh Originariamente sí Originariamente sí Originariamente Sí Así que hicieron con latas de ¿De qué? De Nutella De Nutella Bueno Mandamos ahí la publicidad Pero bueno Con cualquier tipo de lata Se puede hacer Ah mira vos Bueno Que ingenio eso Y eso como fue A través tu A través de Luca Yo miraba los vasos Así se me recordé De estos objetos Que usaba en mi infancia Sí Mira vos O sea Fueron reciclando Todo lo que a ustedes les quedaba En vez de tirarlo Lo hacían Como juego para él Exactamente Sí, sí Y eso tiene que ver también Con la cultura tradicional japonesa Sí O sea En vez de usar Sobre todo Por ejemplo En una ceremonia de té ¿No? Usar Como un cesto De pescar Sí O un florero Hay mucho de eso en Japón Ah mira vos También la comida De Oshogatsu De Año Nuevo Nombramos Por ejemplo Langostino A un No sé Como Longevidad Representa Longevidad Porque el langostino Parece A un Un viejito Un anciano Sí Con su curva ¿No? Sí Bueno Algo así Que está siempre presente En la cultura japonesa De tratar de ver Con la otra mirada Un objeto Sí Para transformarlo En algo Claro Bueno En este caso Es aprovechar lo que ya tenían Porque ni tuvieron que salir Tampoco a buscar Estos elementos Eso Porque al comienzo De la cuarentena Ni me ocurrió Comprar cosas Por Mercado Libre Bueno Por otro sitio Sí Entonces Usábamos siempre Cosas que daban En casa Ajá Plásticos Cajas que salían Botellas de agua Bueno Esto es muy práctico Para cualquiera Que está escuchando También lo puede hacer En sus casas Sí 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 Es importante ¿No? Porque más allá De tal vez ¿No? En ahorrarse unos pesos También está ayudando Al cuidado medio ambiente Exactamente Y después Bueno Se van acumulando Todos los amigos En su cuarto ¿Ya tiene varios amigos? ¿Varios vilones De amigos? Sí Sí Bueno También Es muy interesante También las cajas En las que vienen Los huevos Sí En relieves Sí Esto está buenísimo También ¿Qué hacen con eso? Yo lo usé para Es un dinosaurio Ah, claro Es verdad Es verdad Sí, sí Tienen como ese formato Ideal Sí Y han hecho varios dinosaurios También Sí, dinosaurios Y también hicimos Gusanos Con esto Bueno Yo creo que Luca Tiene como tus genes ¿No? Porque Va perfilando Todo lo que es El arte El diseño Sí Sí, sí Pero puede ser Que un momento Me di cuenta Que a mí me encanta Esa cosa ¿No? También Sí Entonces me concentro Más que Mi hijo Y un día Me dijo Ay ¿Por qué vos Tenés siempre Ideas nuevas? Sí Yo no A veces cuando está cansado Bueno Pero eso es parte De la motivación ¿No? Él también va a intentar De otro tipo De creación También ¿No? Después Una vez que ya hicimos Los objetos Jugamos Con estos personajes Con los superhéroes Que ya tienen Hacemos como una Pelea ¿No? Ajá O sea Yo lo uso Un monstruo O un gozanito Como si fuese Un monstruo Y el otro superhéroe Era Ataca Ah, buenísimo Bueno, es importante ¿No? Porque ya estamos cumpliendo Más de 50 y pico Días de aislamiento Y no es fácil ¿No? Encontrar Algo Y realmente La motive Sí, depende De creer que también De colegio Hay Lucas también Está haciendo actividades Con el colegio Pero no todo el día Como antes Claro, claro Así que Bueno Interesante Lo que has generado Dentro de tu ámbito familiar ¿No? Yo creo que antes Del aislamiento Tal vez No se te hubiera ocurrido Y son estas cosas Positivas ¿No? Que se generan ¿No? A través de esto Obviamente que No queremos que Lucas Reemplace a sus amigos Con los bidones Después del aislamiento ¿No? Sería que después Tome contacto con ellos Pero Exactamente Mientras tanto ¿No? Es muy bueno esto Sí, sí Algo De nada Surge algo Claro Claro Es lo positivo ¿No? De esta situación Que no es muy sencilla ¿No? Es bastante complicado Para nosotros sí Hay muchas cosas así Que nunca hicimos También gastronómicamente Bueno Con el arte también ¿No? Sí Ahí vi hasta Se ingenieron Como un desafío ¿No? De 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 un jueguito ¿No? Que han hecho También Sí Sí Sí, sí Pero bueno Bueno, mami Realmente Te felicitamos ¿Eh? Por el hijo que tenés Porque en parte Se generó a través de él Pero bueno Vos después Le encontraste la vuelta Para Para pasar lo mejor Gracias Luchando también Es así Bueno, ojalá que Pronto nos volvamos A poder contactar Y seguir hablando En más profundidad Del arte El arte japonés Que bueno Más allá de esto Queríamos hacer este contacto Porque Sabemos lo que Lo que vos Brindás a tu hijo Y a tu familia Así que Felicitaciones Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Mami Goda Y nuestra especialista De arte En este caso En otra faceta Como mamá Y bueno Y saludos a Luca Gracias Bueno A tu marido también Bueno Gracias Gracias por el contacto Así es Mami Goda Nuestra especialista De arte Le ha encontrado La vuelta Yo creo que Más de uno Más de una mamá Más de un papá Se ha sentido identificado Porque no es fácil Este aislamiento Especialmente para los niños Así que bueno El que Pueda hacerlo A compartir esta idea Y bueno Para Seguir Participando Y De alguna manera Compartiendo Momentos Con Los chicos Bueno Vamos a ir a una tanda Y Luego seguimos aquí Con más Japón hoy ¿Tenés contracturas? Tensión Estrés ¿Insomnio? Aumenta tu vitalidad Y defensas Sin medicamentos Busca el equilibrio Entre cuerpo y mente HANA Terapia Shiatsu Digitopuntura Con técnica japonesa Comunicate al 15 5220 7182 Consultas e informes Hanaterapiashiatsu Arroba gmail.com Facebook Hanaterapiashiatsu Hanaterapia Pocamax Pocamax Estudio de diseño Gráfica Web Animación Video www.pocamax.com.ar Ahora soy Takehiro Ono Chefdelgurme.com Quedate degustando Japón Hoy Y ya estamos de vuelta Aquí en Japón Hoy Desde ya agradecer a todos Los que se contactan Nos mandan mensajes Saludos Muchísimas gracias Bueno Continuando Con el tema La situación del COVID-19 Ahora vamos a hablar De la gastronomía Este es uno De los rubros Que también ha sido Bastante afectado Por esta pandemia Por eso Voy a presentar A nuestro especialista De gastronomía Al chef Akira Takeuchi De esta manera Soy Akira Takeuchi Kyo mo tanoshiku Riorishimashou En Japón OI Así es Estamos en contacto Con nuestro amigo El chef Akira Takeuchi Muy buenas tardes Buenas tardes Areki ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Bien, bien? Bueno Todo bien, está bien Bueno ¿Kurumi? ¿Se está portando bien? Sí, viste Como hace poquito Cumplió dos años Y ¿Cuántos años tiene Kurumi? Perdón ¿Eh? ¿Cuántos años tiene? Ahora cumplió Dos años En 20 de abril Ah, bueno Todavía chiquita Sí, festejamos Acá en casa Y nada Con nosotros Solo Bueno ¿Y cómo lo van llevando? ¿No? Este aislamiento Con ella Con la mamá Con tu pareja ¿Se aguanta? Sí Nosotros Bueno Ella es bastante chiquita todavía Para entender Todo lo que está pasando Pero La verdad es que se portan Bien Digamos Como un bebé ¿No? Pero bueno Está feliz igual Con nosotros Y se come bien Por suerte Se come bien Eso es muy importante Y bueno Teniéndote a vos Sí Sí Cambiar poco Pero bueno Eso es lo que Está pasando Todas Es así Bueno Akira Sabés que Yo Quería comentar Una información Que tiene que ver Con esto De COVID-19 ¿No? Especialmente Este informe Nos ha llegado Desde Japón ¿No? En donde dice Que el coronavirus De alguna manera Ha producido Cambios En la dieta Particularmente En la dieta Del delivery De los japoneses ¿Sí? Según Una encuesta Realizada por Link and Communication ¿Sí? Esta empresa Que asesora Temas de salud Y alimentación ¿No? Dice que La dieta alimenticia De pedidos Delivery De las familias japonesas Se ha alterado Desde el inicio De la pandemia Del coronavirus ¿No? Por ejemplo Dice que El consumo De los platos Takikomi Gohan ¿Sí? Ya nos dirás De qué se trata Esto Y Akizoba ¿Sí? Crecieron un 40% ¿Sí? Mientras que El Okonomiyaki ¿Sí? Y el Takoyaki También Han crecido Pero Particularmente En el desayuno ¿Sí? También Obviamente ¿No? Hay otros Productos Que han crecido En consumo Como la pizza El Chahan El mismo Okonomiyaki Como decíamos ¿Sí? Pero bueno Que este aumento Se relaciona mucho Al teletrabajo Que obviamente Que los japoneses Están haciendo En sus casas ¿No? Se están Autoaisleando ¿Sí? Y Trabajando en sus casas Obviamente Y comen en sus casas ¿No? Algo que antes No lo hacían ¿Sí? Bueno Hay todo un listado De ranking De comidas ¿Sí? Donde bueno Figura primero Takikomi Gohan Y Yakisoba ¿Sí? En principio Me gustaría saber ¿Qué es el Takikomi Gohan? El Takikomi Gohan Yo creo que Antes de Coronavirus Y todo eso Siempre consumimos Esto Pero bueno En cada casa Hacen Y Muchos restaurantes No tienen La verdad No tienen Muchos delivery Claro Como a capital Acá están acostumbrados En Argentina Están acostumbrados Tener delivery Siempre Pero en Japón Ah no es No es tan común Siempre fueron más No sé Tenerlos sushi Pizza Hamburguesa Y una cosa más Pero eran así Como más Flexionados Y no están Conocidos De my delivery Y bueno Tienen que cambiar Todo el lugar Así ahora No pueden Como acá No pueden Entrar Mucha gente Y bueno El trabajo Bajó mucho Y yo hablo Con mis amigos O mi familia Y nada Eso pasando Todo el mundo Así que El tema de Gohan es arroz ¿No? Sí En takikomi Significa Como cocinar Mezclado Como unido Con otro ingrediente En una olla O una arrocera Que conocemos Sí Entonces Cocinar Como hacer El arroz En lugar De solamente Con agua Muchas veces Utilizamos Es en Dashi Ah En caldo Y después En cada estación Cambian ingredientes O sea Primavera Que hay Algo verde Sí Y otoño Vienen Hongos Ok Y sabor También cambia Depende de la zona O depende de la casa Hay gente Que le gusta El sabor El miso O de Salsa de soja Shoyu O simplemente Hay muchos Que le gustan Sin sal Ok ¿Y el yakisoba Que es? El yakisoba Es un Fideo Tipo Saltado O salteado Sí Y también Tiene un sabor Digamos fuerte Y es un tipo De comida Callejera Y no sé Y no sé si Comía mucho Cuando yo era Más Como pequeño En secundario Sí Lo particular Es esto Del informe Que dice Que bueno Dentro de lo que es Los pedidos Delivery Que aumentó En Japón En donde Más aumentó Es en el Takikomi Gohan Y en el Yakisoba El yakisoba ¿No? Un 40% Aumentó Estos platos Me dijeron Que también Sí Esa es como Una forma Más Fácil De consumir Como se llama De vegetales Cocidos Sí Porque siempre Recomiendo Ahora Con este virus Coronavir Ah Ok De vegetales Que estén cocidos Es como Para matar Los virus En mayor A 70 grados Sí Siempre pasa Lo mismo Pero no es como No hay que comer sushi No Tiene que saber De donde viene Sí Como están tratados Es como Igual que siempre Pero un poquito más Con precaución Digamos Ok Y viste que también El informe dice Que en lo que se respecta Al desayuno Aumentó el pedido En Okonomiyaki Y en Takoyaki Sí 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 No sé cómo aumentarlo Pero la verdad Aumentó Desayunar Okonomiyaki Yo no me imaginé Pero Imaginando Como algo que quedó Nosotros desayunamos Lo que quedó Claro Okonomiyaki ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de comida es? Okonomiyaki Es un Típico plato De Parque Azul Japón Como Osaka O Kyoto Aquí digo Hiroshima Sí Y es un panqueque Salado Se puede hacer Con fideos Con vegetales Algunas carnes Lo que yo hago También Con panceta armada Con camarones O sea Puede ser Como una tortilla Que yo puedo poner Todo lo que me sobre En la ladera Lo pongo ahí En el Y aquí Okonomiyaki Okonomiyaki Es como Poner lo que quiera Claro Y sukiyaki También Cada uno Lo que le gusta Así que Puede poner lo que le gusta Claro Y que no estén crudos Claro Y en el caso Y en el caso de Takoyaki Es algo más particular ¿No? Takoyaki También para que la gente Conozca ¿No? Estos productos De estos platos De qué se tratan ¿No? Es importante Que la gente Lo sepa Y también ¿Sabés qué? El mismo informe Dice que Por edades Hay menos consumo De alcohol En las personas Entre 40 y 60 años ¿Sí? Y también Esta estadística Dice que Las personas De entre 20 y 30 años Están consumiendo Más dulces ¿Sí? Bueno Cosas que Que pasan ¿No? En el medio De la pandemia Pero Sí Bajo consumo Yo me imagino Con misma experiencia Que no podemos salir A tomar algo Claro Los japoneses Salen a tomar Sí Pero no Como no tomamos afuera Entonces en casa Es mucho menos Claro Es verdad Y bueno Y acá la situación También es bastante particular Para el rubro ¿No? Muchos Restaurantes Tuvieron que reinventarse Y hacer Delivery Algo que no hacían ¿No? De hecho Nosotros hablamos Con La gente De Gastrojapo ¿Sí? Con La gente De Bistro Tokio Y nos contaba ¿No? De que Bueno Hay otra forma De vender ¿No? Porque ya la gente No puede ir al salón Por ahora Lo están haciendo Por delivery ¿No? En tu caso ¿Cómo es? ¿Vos también Estás haciendo Ese servicio De takeaway Sí De takeaway Para llevar Se estoy haciendo Y Siempre Estoy haciendo Esto Y Las clases De cocina Ahora en este momento Las clases Están Como Parados Claro No se pueden Realizar No Por ahora No Y Takeaway O para llevar Estamos Y En mi zona También hay muchos Japoneses De hoy En Japón Y a veces me piden Porque ellos No saben Dónde ir Sí A ver A ver si puede Pedir O no Se me preguntan Y después Pasan a buscar La comida Como siempre Pero sí Hay más consumo De los platos calientes Sí Como decimos Okonomiyaki Claro Ese tipo de comida Y oniguit Y todo Como estén Cocidos Y con vegetales Sí Ajá Parece que le gustan más O sea De lo que nosotros mencionamos Okonomiyaki y takoyaki Vos hacés También Sí Sí Y también se piden mucho eso También Sí Aumentó bastante Y con respecto A lo que es Todo lo que tiene que ver Con pescado ¿No? Sushi Sashimi Eso Vos seguís haciendo ¿Es sencillo Conseguir el pescado En este momento? En este momento Consigo igual Los pescados Y Siempre yo lo trato Hago Bueno Conseguimos siempre Frescos Y yo utilizo Algunos Métodos Para conservar Mejor Y Evitar los bichos O sea Siempre lo hago Siempre Así No No tengo problemas No tengan problemas Con Me ir mi sushi Porque está Siempre Seguro Claro Estoy viendo que Bueno Vos tenés aquí Un listado En donde hay Menús especiales ¿No? De sushi ¿No? Con distintas variantes ¿Sí? Desde Sashimi Nigiris Futomakis Karage ¿Sí? Y después también Tenés como dijiste Platos calientes ¿Sí? Sí 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 Hay mucha variedad En ese sentido Sí Hay Hay platos Y algunos Que conocen Más Platos japoneses Que no están Mi carta Me pueden Consultar Y Yo puedo hacer Si hay ingrediente Puedo hacer Claro Esto vos lo haces Todo vía online O sea A través de Instagram En Instagram Están números Para tener En Whatsapp Y en Whatsapp Puede pasar El listado Porque en Instagram No puede pasar El listado Claro Me parece Así que Paso por el celular Y después Ok A ver Pedido Y entrega Nosotros ahora Por ejemplo Queremos hacer un pedido Desde aquí ¿No? Entonces Entramos Al Instagram O a través De Whatsapp Perdón Te mandamos Nuestra solicitud Y vos nos mandaste El menú En principio Si, si Primero más Menú Y siempre Con reservas Porque Yo preparo Cuando tengo pedido Digamos No tengo siempre Conjera Preparado Y aparte Porque es Los productos Que vos conseguís Lo mejor Lo fresco ¿No? Si, si, si Ok Obviamente Digo que no hay Y ya está Claro Entonces Nosotros ahora Por ejemplo Te pedimos ¿No? Acá del listado ¿No? En Futomakis Carague Si Y Onigiri ¿No? Si Nosotros entonces Ahí A partir de ahí Mandamos El pedido En El pago ¿Cómo se hace? En el mismo momento ¿Cuándo van a retirar? Normalmente Paga en Por transferencia Bancaria Ah, ok No estoy utilizando Otro modo Por ahora Pero después De cuarentena Vamos a buscar Una forma un poquito más Ok ¿Y se puede utilizar A través de las aplicaciones De delivery Como Rappi Pedido Ya Si Los clientes Los clientes Contratan Y así Pueden ver El camino Recorrido De los Ok ¿Cómo se llama? De los repartidores Porque Hubo casos Que lo contrataron Por algunos Restraines Que no llegaron Nunca Está bien Está bien Entonces Bueno Evitamos un poquito Bueno Y bueno ¿Y en qué zona Estás vos? Estoy en Belgrano Belgrano Cerca del mercado Belgrano Sí ¿Sí? ¿Dónde está o no? Ajá Bueno Entonces Nosotros Hacemos el pedido Que ahora mismo Lo vamos a hacer Así A ver Vamos a probarlo ¿Sí? Y entonces Una vez Que esté todo Aprobado El pago Y más Podemos mandar Una moto O ir a retirarlo También Así es Sí Sí Ok No es muy complicado Es sencillo No 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 Y el radio De entrega También Depende más Del que pide ¿No? Porque al fin y al cabo El que pide Es el que manda Sí Tampoco No me piden Desde provincia Creo que no Y no Está complicado Sí En capital Así que Bueno Sí Interesante ¿No? Bueno Es la manera De hoy Poder seguir Consumiendo Productos buenos Y japoneses ¿No? En tu caso A través del Whatsapp A través de Las aplicaciones ¿Sí? Se puede hacer pedido Sí Bueno También Los gastronómicos Japoneses Digamos Gastrojapos También Ofreciendo muchos Platos Claro Sí Sí Y no solamente Suya Así que Pueden aprovechar Conocer más Platos japoneses Es verdad No conocen nunca Así que Pueden consultar Cocidos O vento Alguna cosa Que es más lindo Está bien Bueno Kira Muchísimas gracias Te contacto Gracias por los conceptos De los distintos platos Que hemos mencionado Y nada Nosotros ya Acá la producción Ya te envió El pedido Así que Nosotros Lo esperamos Aquí en la radio ¿Sí? Buenísimo Así que Después te decimos Qué tal fue A ver Cómo Cómo fue De rapidez Y el servicio ¿Sí? Dale Dale Bueno Bueno Akira Takeuchi Muchísimas gracias Tus redes Para aquellos que quieran Ver y conocer más Por Instagram Sí ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí ¿Sí? ¿Por Instagram? Sí ¿Hola? Sí ¿Me escuchan? Sí Sí No Me pueden contactar Por Instagram Akira.cocinero Y ahí En mi perfil Dice el número De WhatsApp Para si hay alguna pregunta Perfecto Bueno Perfecto Bueno Muchísimas gracias Akira Gracias Ricky Seguimos En contacto Bueno Bueno Muchísimas gracias Akira Takeuchi Nuestro especialista De gastronomía Japonesa Lo recomendamos Nosotros mismos Ya hemos hecho el pedido Solamente después del programa Vamos a disfrutar De la exquisita gastronomía japonesa Nos vamos a ir a la tanda Pero nos vamos con un tema Que le gusta mucho Akira Que es Kurumi ¿Sí? Así que bueno Nos vamos con este tema musical ¿Sí? Y luego Seguimos aquí Con Más Japón Hoy ¿Sí? Recordemos ¿Sí? Para aquellos que quieran Hacer pedidos Akira Punto Cocinero ¿Sí? Y nada Ahí van a tener Los datos del Whatsapp ¿Sí? Bueno Nos vamos a la tanda Con este tema de Mr. Chitren Anathalie Para vos Un espacio 100% libre de gluten Sin el agregado de ningún tipo de aditivos ni conservantes Productos elaborados con los más altos estándares de calidad Exquisitas ensaladas Variedad de sándwiches Sushi Postres Jugos naturales Y mucho más Venía a descubrir a Anathalie En juramento 3090 Belgrano www.anathalie.com.ar Anathalie Para vos Ahora Japón está más cerca Japan Sky Viajando al Japón por expertos Bernardo de Yrigoyen 190 Ciudad de Buenos Aires Comunicate al 52180833 Info Arroba Japansky.com Japan Sky Te lleva a Japón sin escala Nippori Un sofisticado restaurante especializado en platos típicos de la gastronomía japonesa Y de la cocina fusión peruana Nikkei Amplios salones y espacios privados ambientados al estilo japonés Platos típicos de la cocina japonesa con variedad de pescados Exclusiva carne de Kobe Y también exquisitos platos de la gastronomía peruana Nikkei Nippori Ubicado en pleno corazón del barrio chino de Belgrano Mendoza 1599 Ciudad de Buenos Aires Informes y reservas 4788-4999 www.nippori.com.ar Personas www.nippori.com.ar Y ya estamos de vuelta aquí en Japón, hoy vamos a reiterar los datos de contacto. Lo puede hacer a través del mail japonoy.info.gmail.com, www.japon-mediohoy.com.ar, Facebook, Instagram y Twitter, nos buscan como Japón Hoy, y si no también a través de nuestro canal de TV en www.japonoy-mediotv.com.ar. Así es, bueno, ahora vamos a hacer una comunicación desde Japón, así nos está esperando nuestro amigo, periodista, colega Santiago Brignole, y lo presentamos de esta manera. Así es, muy buenas tardes, muy buenos días, Santiago Brignole, desde Yokohama, Japón. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal Santi? Bueno, gracias por recibirnos en este momento, en este horario, ¿eh? Está amaneciendo en Japón. Sí, no, por favor, como siempre un placer. Bueno, ¿cómo está el tiempo hoy, así en Yokohama? Y está empezando el calor de a poquito, acá en esta zona, de a poquito está empezando a haber más de 23, 24 grados, así que, digamos, está cambiando el clima de a poco. ¿Están ya en la estación de primavera, así? Sí, sí, exactamente. Bueno, digamos, disfrutando ya la primavera. Pero bueno, entendemos que igual así todo, la situación por el COVID-19 sigue, de alguna manera, afectando la normalidad de vida del japonés, ¿sí? Sí, es así, porque el gobierno extendió el estado de emergencia hasta final de mes, hasta el 31 de mayo. Sí. Entonces, digamos, digamos que la situación de resguardo, ¿no?, en toda la sociedad sigue siendo bastante fuerte. Ajá. ¿Y cómo han sido estos días? Porque Japón, en realidad, cuando empezó todo esto de la pandemia, parecía que lo tenía controlado, y luego, bueno, volvieron a aparecer nuevos picos de contagio. No sé cómo es la situación hoy en Japón. Sí, la situación, como bien decís, parecía estar controlada, sobre todo en el mes de marzo, en abril hubo un rebrote muy fuerte. Hoy la situación sigue siendo complicada, más allá de que los números han bajado muchísimo. Sí. Sobre todo en la ciudad de Tokio, en los últimos cuatro o cinco días, ha habido una baja notable, por lo menos en los números oficiales, de infectados, ¿no? Sí. Por ejemplo, el día de ayer hubo solamente diez infectados en la ciudad de Tokio, confirmados. Claro. Pero bueno, como siempre se ha dicho desde que arrancó este tema del coronavirus en Japón, hay voces que argumentan que quizás no hay una cantidad de testeos que pueda ser lo suficientemente segura como para poder afirmar una baja notoria de los infectados. Pero bueno, a nivel oficial, esos son los datos, sin embargo, los muertos sí estamos manteniendo un número de un total de más o menos veinte por día, en promedio, en estos últimos tiempos. A ver, para ver, chequear la información. En total, infectados, ¿en qué número anda Japón? ¿Puede ser 16.680 o se le va a este número? Exactamente, sí, aproximadamente 670 muertos. 670 muertos hasta la fecha del día de hoy, 670 fallecidos. Sí. ¿Sí? Sí. Entiendo que Japón ha tomado muchas medidas, ¿no? Obviamente el estado de emergencia y demás, pero también ha tratado de tomar medidas económicas, ¿no? Desde subsidios a las pymes, entrega de dinero a las personas, ¿sí? En común, no sé, creo que había un dato, ¿no? Que el gobierno japonés estaba entregando dinero a las personas. Sí, exactamente, como bien decís, hay un apoyo, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas, y también una cantidad importante de dinero a todos los ciudadanos del país. Sí. Estamos hablando de 100.000 yenes, que vendrían a ser aproximadamente 940 dólares. Sí. Que todo ciudadano, incluso los extranjeros que estén registrados en el servicio japonés, pueden recibir este dinero. Sí. Pero bueno, al extenderse el estado de emergencia hasta el 31 de mayo, hubo mucha gente, sobre todo propietarios de negocios y restaurantes y negocios de karaoke, que como bien saben son muy populares aquí, han reclamado que quizás el apoyo sea mayor, porque la verdad que el golpe económico es muy duro, ¿no? Como está siendo en todo el mundo. También otra medida que tomó el gobierno de Abe, el gobierno japonés, fue el implemento de un programa que después fue llamado la famosa Abe no Mask, las mascarillas, los barbijos, que el gobierno tenía pensado repartir dos barbijos por hogar, lo cual fue bastante criticado en las redes porque las personas argumentaban que con dos barbijos era insuficiente, ¿no? Porque a veces estamos hablando de familias de mínimamente cuatro personas, pero el problema no fue tanto la cantidad de los barbijos, sino que hubo muchas personas que subieron a las redes sociales fotos de estos barbijos, que aparentemente no se encontraban en un estado óptimo, ¿no? Muchos tenían insectos, moho, sucios, entonces la distribución de estos barbijos se terminó parando, producto de este... Claro, la crítica que en un principio... Lo llamémosle, ¿no? Porque la verdad que fue una situación bastante embarazosa. Claro, la crítica que en un principio era por la cantidad, después se transformó en la calidad de los productos, ¿no? Encima crean dos, encima no vienen tan bien. Bueno, es un tema que va a tener que analizar y estudiar qué pasó ahí, ¿no? Porque la verdad que, además de la cantidad, el tema que vengan de esta manera no es bueno. Cosas que pasan. No, exactamente. Las empresas, el argumento que dieron las empresas, que son tres empresas japonesas, fue que al ser exigidos de semejante manera en el contexto de la pandemia, tuvieron que recurrir a trabajo tercerizado, dicen ellos, provenientes de China, del sudeste asiático, y ellos argumentan que este fue el motivo de la baja de calidad. Pero bueno, como bien sabemos, todavía falta la comprobación oficial. Y sí, y el último comentario para ir cerrando, en que te decía, ¿no? El tema este del subsidio, del préstamo de dinero del gobierno, no solamente a las pymes, sino a la gente común japonesa, así, lo particular que nos llegaba la información es que algunos, algunas personas, hasta rechazaron esto en forma solidaria para otras personas. Sí, exactamente, es así. Personas que han considerado que se encontraban en condiciones medianamente estables para poder soportar este contexto de pandemia, se han solidarizado con individuos que claramente no la están pasando bien, lo cual habla muy bien de esas personas, porque en este contexto toda ayuda es necesaria. Claro, en ese sentido, por eso, aquí, de este lado, ¿no? Del lado latinoamericano, sorprendía, ¿no? Pero a veces esos gestos, tal vez no nos tendría que sorprender, ¿no? Porque es parte de la generosidad y el pensar en el otro, ¿no? En el japonés tiene mucho de esto también. Totalmente, sí, bueno, es bien conocido que Japón, obviamente que siempre hay excepciones, pero en general es una sociedad colectivista, como se dice, ¿no? Funcionan en grupo, en colectivo y generalmente en situaciones como esta, como también son los desastres naturales, que bien sabemos que Japón está muy acostumbrado, es lo realmente necesario para que un país salga adelante en estos contextos complicados y difíciles, ¿no? Es así. Bueno, vos ya estando tanto tiempo en Japón estás acostumbrado, ¿no? A estos casos. Santiago, muchísimas gracias por este contacto, como siempre, con toda la información, los datos, y desde ya agradecerte siempre levantarse tan temprano para vos. No, por favor, gracias. Sí, y bueno, espero que sigas bien, cuídate, disfruta de la primavera, del calorcito japonés. Esperemos que sí, esperemos que se pueda salir pronto normal, ¿no? De forma normal y disfrutarlo. Bueno, un gran abrazo, Santiago. Abrazo grande. Santiago Grignol es nuestro amigo, periodista, corresponsal, como siempre, con toda la información, la data, para brindarnos. Vamos a, antes de irnos a la tanda, ¿sí? Tengo una información con un auspicio. Auspicia este momento, ABHA, Asociación de Becarios de Japón en Argentina. Así es, bueno, tenemos la información que nos manda la Asociación de Becarios de Japón, ABHA, con respecto a dos actividades, ¿sí? Al ciclo de conversaciones digitales con becarios de Jaica, este domingo, sí, domingo 17, a las 6 de la tarde, se va a realizar esta charla Día Internacional del Reciclaje, ¿eh? Son las experiencias de reciclaje aprendidas en Japón. Van a participar Luisina Cuello de Santa Fe, Hernán Ibas de La Plata, Milagros Castro Ríos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? A través de la plataforma Zoom, ¿no? En mayor información, obviamente, tienen que contactarse con AFJA, www.afja.com.ar. Y el otro dato tiene que ver con el concurso fotográfico que realiza AFJA. Se están recibiendo las fotografías que hayan sacado en Japón con distintas categorías de temas, pueden ser de moda, de transporte, de medio ambiente, de cultura y deporte. La foto ganadora se va a definir por la cantidad de votos online, ¿sí? Estas fotos se reciben hasta el 22 de mayo. Así que, bueno, apurarse y mandar su fotografía y participar en este lindo concurso, ¿eh? Ahora que estamos aislados en nuestras casas, ¿eh? Bueno, alguna foto seguramente vamos a encontrar. Bueno, muchísimas gracias a la gente de AFJA, ¿eh? Cerramos este segmento y nos vamos a la tanda. Auspició este momento AFJA, Asociación de Becarios de Japón en Argentina. Buenos Aires Taico Dojo Clases de tambores japoneses Taico 15 5526 9951 Info arroba buenosairestaico.com www.buenosairestaico.com Clases de tambores japoneses Taico Descubrí a los Nikkei del mundo Ingresá a www.discovernikkei.org Auspicia Museo Nacional Americano Japonés Omen 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, estamos en un momento que me parece no es indicado para hacer un Matsuri, por lo menos los tradicionales. Pero bueno, la asociación japonesa Florencio Varela le ha buscado la vuelta y va a ser algo inédito, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tuvimos la idea de hacerlo en casa. ¿En casa? Virtualmente, sí. Varela Matsuri en casa, ¿se llama así? Se llama así, tal cual. Bueno, y a ver, ¿de qué se trata? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo finaliza? Bueno, todo esto surgió porque estábamos hablando con Zoom, con la comisión del club. Sí. Y bueno, mucha gente nos estaba preguntando cuándo iba a ser el Matsuri, ¿viste? Es verdad. Más allá de que nosotros habíamos colgado que se iba a suspender por obvias razones, nos preguntaban igualmente cuándo se iba a hacer o si se iba a hacer ese domingo. Bueno, en realidad estaba, en su momento estaba planificado para qué día? Para el 10 de mayo. Claro, ya está, ya pasó. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo el mundo nos preguntaba si se iba a hacer algo, si se iba a hacer el Matsuri. Obviamente, no sé. Sí, se hace. Ahora sí se hace. Pero sí, ahora se hace. Bueno, tuvimos la idea de hacerlo virtualmente. Más que nada, la idea surgió para acompañar a todas las personas que de alguna manera quieren asistir. Claro. Y bueno, para acompañar a todas las personas durante la pandemia. Bueno, ¿y qué proponen en este caso ustedes? Bueno, vamos, se va a realizar del 17 al 24 de mayo por nuestras redes sociales, principalmente Instagram, que es arroba Varela Matsuri, Facebook, que es Varela Matsuri, y YouTube, que es igual. Yo sé que usted está preparando muchas sorpresas y no sé hasta dónde vos me podés contar con respecto a lo que la gente va a poder vivir. Vivir. Entiendo que del 17 al 24 ustedes van a hacer cuestiones virtuales, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ustedes van a ir subiendo imágenes y demás. Tal cual. Vamos a estar subiendo contenido artístico, demostraciones, tutoriales, recetas, muchos sorteos, juegos. Nada, tienen que estar participando y tienen que estar atentos porque se viene algo muy lindo. ¿Hay premios? Más vale. Sí, sí, sí. Por eso. Creo que tengo entendido que hasta van a participar obviamente los stands que físicamente van siempre. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Con sus productos, de alguna manera, algún regalito van a poder entregar, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, también es una manera para ayudarnos entre todos en este momento, ¿no? Sí. Nosotros sabemos que para los emprendedores es un momento también muy difícil, entonces también queríamos ayudarnos y, bueno, poder ayudarlos a ellos también. Ok. Y entonces, a ver, ¿quiere participar? ¿A dónde tiene que entrar? ¿A las redes? A las redes de Varela Matsuri, que vamos a estar en Instagram compartiendo todo, que es arroba Varela Matsuri. En Facebook, que es Varela Matsuri. Y en YouTube también vamos a estar subiendo algunos videitos. Ok. Y después también, si no, hay información en las redes sociales de la institución. Sí, tal cual, tal cual. ¿Esas cuáles son de la asociación japonesa? Sí, es arroba AJF Varela, pero principalmente vamos a estar usando la de Varela Matsuri. Bueno, entonces el 17, es este domingo empieza. Tal cual. O sea, lo que ustedes hacen en una jornada lo van a hacer ahora... En una semana. En una semana, impresionante. Sí, sí. Y eso es interesante y hay que sacar lo positivo, ¿no? Tal cual. Que lo pueden hacer más extenso. Tal cual, tal cual. Y también que participe gente de todo el país, de todo el mundo. Sí, y de todas las edades también. Incluso hoy nos llegó un mensaje de una chica que decía que, bueno, que su obá, su abuela, le gusta mucho este evento, pero no puede asistir porque tiene 96 años ya. Pero que bueno, que le gusta mucho el Varela Matsuri, entonces que de esta manera nos va a poder acompañar y nos alegró un montón eso. Bueno, es una forma nueva de participar para aquellos que nunca fueron hasta allá, hasta Varela, que lo hagan esta vez virtualmente. ¿Sí? Claro, tal cual. Bueno, no sé si querés comentar algo más. No, nada más. Recordemos entonces las redes, las redes a donde van a poder ingresar y participar. Vamos a estar usando el Instagram que es arroba Varela Matsuri, Facebook que es Varela Matsuri y YouTube que es Varela Matsuri. Bueno, nosotros vamos ya practicando, ¿sí? Las danzas también. Tal cual, tal cual. Porque tal vez la semana que viene algo se nos ocurra, ¿eh? No queremos decir mucho porque ahora es todo muy virtual las cosas. Así que veremos nosotros también desde Japón hoy contribuir un poquito al Varela Matsuri, ¿sí? A través de algo virtual también, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias Flor por estar aquí, ¿eh? Rompiste tu aislamiento para venir a comentarnos esto. Tal cual, tal cual. Por Varela cualquier cosa. Es así. Bueno, y nosotros ya estamos en el tramo final, nos estamos despidiendo, pero como siempre, ¿sí, Flor? Vamos a dedicarle el aplauso, ¿sí? Como todos los miércoles a los médicos, a los enfermeros, ¿sí? A todo el cuerpo de salud, a todo el cuerpo de seguridad, a la gente que está, ¿eh? Arriesgando su vida para que nosotros estemos aquí. Bueno, de hecho, Mariano está aquí también con nosotros, ¿sí? Bueno, son esas personas que, ¿no? Están colaborando para que todos nosotros quedemos guarditos en nuestras casas, ¿no? Tal cual, sí. Así que, bueno, gracias por venirte hoy acá también, ¿sí? Porque todo el equipo de Japón Hoy yo sé que siempre está muy activo y atento a lo que nosotros hacemos aquí en Japón Hoy. Así que, bueno, nos estamos yendo, ¿sí? Con el himno, ¿eh? El himno que hemos adoptado en tiempo de coronavirus, ¿sí? El tema Color Esperanza, en idioma japonés, ¿sí? Interpretado por la cantante Ana Zageki. Sí, es así. Situación complicada, ¿eh? Difícil, pero hay que pensar en positivo, ¿sí? Como siempre, como la gente aquí de Varela Matsuri que ha ideado esta actividad. Desde ya agradecer a nuestro operador Mariano, ¿sí? Tolosa, como siempre, muchísimas gracias. A nuestra productora Carito Nakamura, a nuestros asistentes de producción, Marc Cortés, Juadi Domínguez, ¿sí? A nuestro fotógrafo Leandro Imai, a nuestro editor y productor de Japón Hoy TV, Maggio Kama, a nuestra locutora Erika Mariani, bueno, y Flor, como siempre, nuestra influencer, ¿eh? Pensé que te habías olvidado de mí. No, aquí bien presente te tengo. Bueno, muchísimas gracias a todos, como dijimos, ¿eh? Situación difícil la que estamos viviendo, pero bueno, como siempre, pensar en positivo, con generosidad, solidaridad, disciplina y mucha paciencia, ¿eh? Paciencia, ¿sí? Ya tenemos más de 50 días y pensar, ¿eh? Que lo que viene será mucho mejor. Así que, gracias por acompañarnos, nos reencontramos la semana que viene, como siempre aquí en Japón Hoy. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!